El presidente de Bolivia, Evo Morales, reivindicó el lunes el legado del guerrillero argentino cubano Ernesto Che Guevara, en el 50 aniversario de la muerte del revolucionario. Decenas de personas de toda Bolivia y de otros países suramericanos se congregaron en las conmemoraciones de los 50 años de la muerte del Che. Al homenaje acudieron el vicepresidente de Cuba, Ramiro Valdés, y los cuatro hijos del Che, así como los exguerrilleros Harry Villegas Tamayo, alias Pombo, y Leonardo Tamayo Núñez, alias Urbano. Ernesto Che Guevara libró una batalla de 11 meses en Bolivia, con la intención de propagar la revolución en el cono sur. Fue apresado por el ejército boliviano el 8 de octubre de 1967. Un día después fue ejecutado. Desde 1997, sus restos yacen en la ciudad de Santa Clara, en Cuba. Gracias. Gracias.